Honor para nosotros la docencia iguazudense que este trabajo realizado con mucha responsabilidad, con mucho amor, con mucha pasión, junto con Cuaraí Potú y Carlos Benítez, se visualizó y fue elegido entre los 10 libros principales impresos en la provincia de Misiones en los últimos 3 años, así que mucha felicidad por este logro. Bueno, un gran reconocimiento a un gran trabajo que solamente se logra con esmero, con dedicación y con la intención, Javier, seguramente usted va a ampliar esto, de que la gente pueda no solo entenderlo en su idioma, en este caso en bea guaraní, sino también asociarlo con el español. Sí, con mucha constancia, con mucho compromiso y responsabilidad, se lo asocia con el español, también con el portugués y el inglés porque tiene anexo un pentatraductor en estas lenguas diferentes. Aparte. Aparte, y se compara este buahuaní, la lengua buahuaní con la lengua guaraní estándar, de Paraguay, que es un idioma oficial del país vecino, así que facilita esa comprensión en la diferenciación lingüística entre ambos idiomas. Bueno, ¿quiénes van representando a este libro aparte de usted? ¿Quiénes los acompañan? ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? Sí, nosotros vamos a ir a la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, 16.30, en el espacio brindado a la provincia de Misiones, junto con otros 9 autores de libros que vamos a representar la provincia. Así que estamos muy contentos con este trabajo y por la concreción y visibilización de la lengua originaria.